Camino solo en mi Ilusión, cambiando a veces de bandera Hay muchas causas que me invitan a vivir Lo que tengo es mi creación Las pocas llenas de ficción Y son transformadas en canciones Para acercarme a ti Palabras vienen y palabras van Y cance el viento como una ciudad No reviegan el pasado y no Las palabras dicen al corazón Un piano amigo llegará Para ayudarme a decidir Los acordes que va a gustar Nacido en la tierra, la tierra cae Si viene del cielo al cielo va El nombre precisa de una estrella Voy hacia el viento Canto con tiempo Todas las cosas tienen su momento Palabras vienen y palabras van Y cance el viento como una ciudad No reviegan el pasado y no Las palabras dicen al corazón Voy hacia el viento Voy hacia el viento Canto con tiempo Todas las cosas tienen su momento Voy hacia el viento Muñecos de papel Además sé que están haciendo ya Sus giras por toda la República Mexicana Lo que mencionaron Y cuál es la siguiente plaza Monterrey, el sábado Muy bueno Vamos a ver próximos Si quieres ser una estrella más Hay que saber brillar Algunas veces llorar Algunas veces llorar Sin fracasar Siempre tienes que controlar Tus alas al volar Te confías en tus sueños Nos alcanzarás Te tienes que agregar No tienes que rogar Porque si no Te olvidarás No digas que no puedes seguir No has intentado salir Yo no quiero dejar De brillar Te tienes que entregar No tienes que lograr Porque si no Te olvidarás No digas que no puedes seguir No has intentado salir Yo no quiero dejar Yo no quiero dejar De brillar No digas que no puedes seguir Te has intentado salir Yo no quiero dejar Yo no quiero dejar De brillar No digas que no puedes seguir No has intentado salir Yo no quiero dejar De brillar No digas que no puedes seguir No has intentado salir No has intentado salir Yo no quiero dejar De brillar No digas que no puedes seguir No has intentado salir Yo no quiero dejar No has intentado salir No hay que seguir No hay que seguir No hay que seguir No hay que seguir No hay que seguir